Invitar a las madres, a mehuanas, al pequeño, al asajo que se va a hacer, pero es bastante significativo para todas ellas el día de mañana, a partir de las 4 de la tarde en el Policío Miguel Seballos Málaga. Ahora, ¿esta participación va a incluir algunos premios sorpresas, regalos, por parte del alcalde de distrital? Sí, hay algún tipo de reconocimiento, esperemos lógicamente que esto sea para poder satisfacer la cantidad de personas que existan, si no tendríamos que llevar seguramente un sorteo, pero bueno, que van a haber, sí van a haber. Ahora, ¿cuántas madres a mehuanas se han focalizado en total? Alrededor de 300 más o menos. ¿300 madres? Sí, algunos números artísticos, animaciones y participación, ¿no? Participación solamente en algunos juegos que se van a dar en el momento, ¿no? Entonces, pero la idea creo que es que no sea un día desapercibido para la municipalidad, para poder lógicamente hacerse presente en este día tan importante, ¿no? Como es, lógicamente, el domingo, el aniversario, ¿no? Por el día de las madres, ¿no? De las madres de Sanmehuana, de la madre morquehuana, de la madre peruana, de la madre a nivel mundial, ¿no? Entonces, estamos haciendo los esfuerzos necesarios para poder, con un granito de arena, quizás hacerlas que se sientan bien, ¿no? Que es la intención que tenemos. Ahora, señor alcalde, tenemos entendido también de que se viene muy pronto el sorteo de los puestos laborales. Sí, nosotros, ante ya las gestiones que se han hecho para poder sacar adelante un proyecto de mantenimiento, debido a la cantidad de recursos económicos que nosotros manejamos, es que ahora que vamos a dar inicio, me parece, nos vamos a usar como fecha el 20 de mayo, es necesario que contemos con la posibilidad de dar oportunidad a las señoras, ¿no? A las, en este caso, a las damas ameguanas, a las personas que tienen carga familiar y que necesitan, de repente, algo de apoyo, ¿no? El periodo es por dos meses, vamos a hacer un sorteo hasta fines de año, y, lógicamente, las actividades que ellos van a realizar es básicamente lo relacionado a lo que es mantenimiento de áreas verdes, parques, jardines, y también lo que es limpieza pública, ¿no? Ahora, ¿para cuántas personas está consentido este puesto laboral? ¿Cuántas personas se beneficiarían? ¿Cuántas mujeres, en todo caso, estarían beneficiándose en ese proyecto? Es un promedio de 20, pues estamos viendo de alguna manera para ajustar algunas cosas para poder incrementarlo, ¿no? Pero solo tengo horas de la tarde, voy a tener el número exacto, pero es en promedio de 20. Ahora, la fecha exacta es para la presentación de los expedientes o aquellos que se quieran involucrar en este puesto laboral, ¿cuándo es y cuándo se realizaría este sorteo? ¿Habría una posibilidad de ampliar la fecha, tal vez, para que más mamás tengan la oportunidad de poder participar también y ser elegidas, ¿no?, en todo caso? Bueno, es un tema que no lo hemos conversado aún, esa posibilidad, pero entiendo yo de que se está manejando, de que sea el sorteo el día de hoy, en horas de la tarde, y que hasta el mediodía, después, la entrega de lo que se ha pedido, ¿no?, como es el DNI de las damas, su recibo de pago para ver que se están domiciliadas en el sitio de Samegua, y lógicamente la oportunidad que ellos requieren, ¿no?, adicionalmente a esto ellos van a ser seguramente también sometidos a una evaluación médica, por lo cual, pues, necesitamos adelantar, por si me molesta, al inicio de lo que es el mantenimiento, ¿no? Ahora, por otro lado, el día de ayer se ha sostenido una reunión importante con el alcalde del distrito de Torata. ¿Cuáles han sido las conclusiones a las que han llegado tanto Samegua como Torata a fin de beneficiar a la agricultura? Bueno, nosotros ya hemos venido conversando con el alcalde...